¿La chica te pidió que le hables con Mococchi en la intimidad? Tuvo una situación, no sé si la contar. Sí, la vas a contar porque es espectacular, espectacular. Hace tiempo atrás, es muy fuerte, hace un tiempo atrás había salido con una señorita divina, hermosa. Muy poco tiempo salí con la señorita divina, hermosa. Nada, en un momento que otro estábamos después de las primeras dos, tres, cuatro, cinco salidas. Nada, teniéndonos un momento íntimo, cuando de repente me dice... Ella me dice, decime papucho. Y ahí me deja así, me voy. Me dejó de estar buena cuando te dijo eso. Sí, 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 me voy, me fui de la cancha. Me fui de la cancha. O sea, ¿ya estabas desnudo o no? Estábamos a punto, Caramelo. Claro. No, es que se te bajó toda, claro. Hizo así. Decime papucho, ni llegó. Imagínate, pero yo no me veía. Después, obviamente, te sorprenden estas situaciones que te van pasando, pero no me veía. Imagínate, ¡uh, papucho! No, 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 no.